Bueno, hola, aquí estoy haciendo un vídeo en plan youtuber, no se me da muy bien esto de hablarle a una cámara así que perdonadme porque puede que no suene muy natural, pero bueno, yo lo voy a intentar Estoy haciendo este vídeo porque hace tiempo empecé con mi proyecto de youtube y la verdad es que estaba súper súper emocionada Bueno, los que me conocéis sabéis que yo me emociono muy fácilmente con cualquier cosa, pero es que esto me hacía mucha mucha ilusión porque creo que el vídeo es un formato que puede dar mucho juego, que puede hacer que se expresen las cosas mucho más dinámicamente y tenía muchas ganas de emprender esta cosa, esta especie de idea Después de los vídeos que hice sobre mis viajes y los cuadernos de dibujo que hacía y todo eso, mi idea era seguir haciendo vídeos más como este Más en plan hablarle a la cámara como si, ¿eh? ¿qué pasa? somos colegas, ¿no? Tenía un vídeo preparado desde hace tiempo, estaba editado ya listo para subir pero hace unos meses me pasó una cosa que, bueno, pues fue bastante determinante para el curso de los acontecimientos que siguieron después Salí, bueno, a tomarme unas cervezas con mis compañeros de clase una tarde-noche y llevaba en la mochila el ordenador con todo mi trabajo, todos mis dibujos, toda mi información y en un momento de despiste esa mochila la robaron, alguien se la llevó y se llevó con ella todo mi tiempo, todas mis cosas, porque no solo fue el ordenador, fue también, por supuesto, el móvil, la cartera, las llaves, etc. y además un disco duro en el cual tenía más datos, o sea, ese día no podía llevar más cosas en la mochila no podía haber escogido otro día mejor para ganar más dinero con todo lo que se llevaron, o sea, fue muy fuerte, muy muy fuerte, de verdad yo, a lo mejor os puede parecer una tontería, pero para mí eso fue como un golpe de... o sea, como si la realidad me hubiera dado una hostia literalmente en la cara, en plan de a ver qué haces ahora entonces, bueno, ese fin de semana, como os podréis imaginar, pues no fue muy agradable porque tuve que hacer todas las consecuentes denuncias, ir a la policía, cancelar tarjetas de crédito, cancelar la tarjeta del móvil en fin, todo eso que se tiene que hacer cuando a uno le roban y aparte de eso, la sensación que yo tenía en el cuerpo era de que... o sea, de que yo era una mierda de que era lo peor porque para empezar me sentía muy mal por haber sido tan tonta de llevar tantas cosas encima y de no tener más cuidado, que es lo que siempre te dicen y para... o sea, luego además, también me sentía como si me hubieran... como si hubieran entrado en mi intimidad y me hubieran quitado lo que realmente me define, lo que realmente soy yo porque hubiera preferido que me atracaran a mano a hermana y me dijeran dame todo el dinero que lleves, o sea, hubiera preferido eso antes que darles todo lo que tenía ahí dentro, que era mi tiempo, eran mis cosas ni trabajo de un montón de años, o sea, es que... no os podéis imaginar la sensación de vacío que se queda cuando te quedas completamente desnuda de... o sea... ¿y ahora qué hago, no? Intenté ver un poco la parte buena que tenía todo esto porque aunque no os lo creáis sí, a todo se le puede sacar la parte buena, o es al menos lo que pienso yo, ¿no? Y en el momento yo no lo veía, en el momento estaba muy ofuscada porque además tenía dentro del ordenador un trabajo que estaba a medias con una empresa que me habían pedido en verano que era muy importante y además era un trabajo que me había llevado días entonces decidí empezar y empezar otra vez, empezar de nuevo y empecé pues un poco a retomar todo lo que había perdido y a tratar de ver, pues eso, la parte positiva, ¿no? Entonces, yo lo quiero compartir con vosotros porque para mí esta forma es la que encuentro más agradable de superar todo aquello, ¿no? Entonces creo que es bueno que pueda deciros y que pueda compartir con el mundo mi experiencia y lo que realmente saco en claro y lo que creo que puede sacarse si a alguien le pasa algo parecido La primera lección que saco es, bueno, la obvia, ¿no? Que no hay que despistar nunca las pertenencias personales siempre tienes que tenerlas vigiladas en todo momento aunque te pienses que estás en el lugar más amigable y friendly del mundo o sea, hay que tener mucho cuidado siempre, siempre, siempre no nos podemos confiar, eso es lo primero y lo evidente, ¿no? Lo segundo que también quiero compartir, que aprendí es que lo verdaderamente importante de la vida no son las cosas materiales es decir, parece de una peli de Disney y esto que estoy diciendo pero es que es verdad en el momento me sentí fatal y lloré lo que no estaba escrito pero luego pensé, o sea, por lo menos yo estoy bien yo estoy bien, mi familia está bien y gracias a Dios que mis amigos estaban ahí conmigo en ese momento y me pudieron calmar porque es que eso es lo que realmente importa en la vida, ¿no? que no nos pase nada, que todas las desgracias fueran estas que al menos con el tiempo se pueden reponer, ¿no? y la tercera cosa que quiero sacar de aquí es que en el fondo hay que tratar de encontrar en todas las cosas malas que nos pasan una oportunidad para mejorar cuando tuve que rehacer todo el trabajo aquel de la empresa lo que hice fue cambiarlo, fue hacerlo diferente, fue hacerlo mejor hacerlo mejor porque pensé, pues ahora que no tengo lo que tenía antes voy a aprovechar para superarme a mí misma y para ver esto como una oportunidad de mejora y así lo he hecho con todo lo que perdí, así lo he ido haciendo poco a poco y con el tiempo me he ido recuperando y ya estoy más o menos como estaba antes lo único que me falta es el ordenador que bueno, todavía tendré que trabajar bastante más para poder ahorrar y comprarme uno parecido pero que con el tiempo llegará y que a fin y al cabo, pues eso que es una forma también de ver las cosas de otra manera de relativizar mucho y de, bueno de encontrar lo positivo, ¿no? y sí, y eso es espero que el vídeo os haya servido de alguna manera, yo que sé si alguien está pasando por algo parecido que cuando pasan cosas malas en la vida que en el fondo hay que tratar de relativizar de encontrarle lo bueno que se pueda sacar de esas cosas que nos ocurren y seguir adelante ahora espero poder retomar otra vez los vídeos de forma normal poder subir más cosas bonitas de viajes y de dibujos y nada, pues eso y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!